Tenemos otras informaciones para compartir con nuestros televidentes los diferentes operativos que emprenden las autoridades de policía con el objetivo de que los hinchas hagan buen uso del amor por sus equipos y se eviten definitivamente los inconvenientes, riñas, peleas entre los amantes de este deporte. A raíz de los recientes hechos suscitados donde se vio involucrada la vida de una persona integrante de una barra brava de un equipo de fútbol profesional y las supuestas represalias que se podían tomar de un bando a otro, las autoridades de policía en Cartago están alertas y han ido tomando medidas preventivas para evitar alguna guerra de barras bravas. A las pruebas que se obtengan y pues una de ellas es un señalamiento del compañero de la víctima que manifestaba que este sujeto era el que lo había agredido con arma blanca y pues ya como les digo los jueces son los que toman las decisiones y ya las investigaciones siguen obviamente para parar con la captura y esclarecer este hecho. Pues son sitios donde ellos se concentran para ensayar sus cantos y para hacer sus actividades de acuerdo al equipo de quienes son hinchas, más sin embargo se va a hacer una reunión esta semana ya se tiene coordinada una reunión con los líderes de ellos para pues tratar temas y poder tener una mejor convivencia por estas hinchadas y prevenir el delito de las lesiones porque pues lo que no se quiere es que ellos se sigan agrediendo, más sin embargo hay unos buenos controles y pues no hemos tenido así nuevos casos donde se hayan agredido estas barras acá en el municipio. Cabe entender igualmente que se había conocido extraoficialmente que algunos de estos integrantes estaban buscando la manera de vengar la muerte de su compañero quien era hincha del nacional, sin embargo para ello se contempla el encuentro y se redoblarán medidas en los lugares donde se concentran estas barras, casos como la pileta de la isleta, el barrio San Jerónimo y en el parque de la federación. Uno de los temas que nos dimos a la tarea de averiguar durante estos días iniciando año tiene que ver con el aumento legal que se debe hacer con el tema de los arrestos. Uno de los datos más esperados por los propietarios de casas y apartamentos a comienzo de año es el de la inflación, pues a partir de esas cifras es que se realiza el ajuste del aumento en la renta que le cobrarán a sus arrendatarios. Por eso, una vez publicado por el DAN el dato del costo de vida de los colombianos, más conocido como inflación, el ajuste en el arriendo para el 2016 será máximo de 6,77%, una de las cifras más altas del último quinquenio. De acuerdo con la firma Unifianza, para contratos de arrendamiento de viviendas suscritos a partir del 10 de julio del 2003 y de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 820 de julio 10 del 2003, el canon de arrendamiento podrá incrementarse hasta el 6,77%, siempre y cuando no exceda el 1% del valor comercial, el cual, según la ley, es equivalente a dos veces el avalúo catastral vigente. Y para contratos de arrendamiento de viviendas suscritos con anterioridad al 10 de julio del 2003, el canon podrá incrementarse hasta el 3,0% de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 de la Ley 820 de julio 10 del 2003. La firma Unifianza detalló en un comunicado de prensa que para contratos de arrendamiento diferentes a vivienda, el reajuste en el canon de arrendamiento se realizará con base en lo pactado en la cláusula correspondiente a los incrementos del canon en el contrato suscrito entre las partes. María Clara Luque, presidenta de Fene Lonjas, declaró que, si bien un incremento tan alto incentiva la inversión, también puede ocasionar movimientos en los contratos de arrendamiento de vivienda porque propiciaría que no se renovaran algunos acuerdos y los inquilinos salgan al mercado a buscar inmuebles más económicos. La empresaria dio ejemplos del ajuste. Si usted suscribió el 2 de mayo del 2015 un contrato de arrendamiento sobre un inmueble urbano destinado para vivienda por un valor mensual de $800,000, debe esperar a la renovación del contrato, que será en igual fecha del 2016 para reajustar el equivalente al 6.77%, es decir, la suma de $54,160. Otro de los temas a los que le hacemos seguimiento es, sin duda alguna, el tema de la sequía, que sin duda alguna sigue preocupando. La sequía se extiende cada vez más. Las altas temperaturas empiezan a cobrar la vida de los ríos y con el pasar de los días se ven más devastados por las olas de calor. El fenómeno del niño empieza a crear estragos. El departamento del Valle y específicamente el norte de la región también han sufrido fuertemente el abatimiento de la sequía, afectando desde cultivos hasta ríos y originando racionamiento en varios municipios. En el norte tenemos unas ausencias de lluvias como las tenemos en todo el país o en la mayor parte del país y las fuentes hídricas presentan ya unos síntomas de agotamiento por el verano tan largo. Entonces tenemos el tema preocupante del río Cauca que está mostrando unos niveles muy bajos y eso pues es un indicativo de que en la parte alta de la cuenca del río Cauca que es en el departamento del Cauca valga la redundancia y lo que ocurre acá en el valle se están disminuyendo los afluentes y al disminuirse los afluentes pues el río que recibe que es el Cauca de todas esas aguas muestra esos síntomas. La esperanza de muchos está puesta en que finalice el fenómeno del niño y regrese cuanto antes la niña para recuperar el caudal de los ríos y que ciudades tan importantes como Cali no sufran más racionamientos de agua. Estamos atravesando por un ciclo de sequía y ya después de muchas situaciones y de muchas mediciones se decretó el fenómeno del niño que ocurre en el Pacífico Ecuatorial. Generalmente después de un fenómeno del niño en un periodo pues indeterminado de años pueden ser cuatro pueden ser cinco y lo que muestra la estadística y la historia es que ha venido un fenómeno de la niña que es lo contrario un exceso de lluvias. Entonces en este momento estamos como en unos periodos de cambio y de variabilidad climática alta y entonces después de un periodo de sequía viene un periodo de lluvias. Recordemos como en la última inundación grande y presencia de muchas lluvias fue en el 2011 entonces hace cuatro años. Entonces esos ciclos parece que se están dando y después de un periodo de sequía pues posiblemente venga un periodo de lluvias. Pero por ahora nos preocupa y tenemos que tener la contingencia y las medidas de prevención para afrontar este fenómeno del niño que ya verdaderamente está muy largo y está muy preocupante. Bien, llegamos al final de CNS Noticias. Mil gracias por estar con nosotros y preferir periodismo con responsabilidad. Nos vemos en otra emisión, 6 y 30 de la mañana, si Dios lo permite, en nuestra repetición de este noticiero, 11 de la mañana. Ya saben que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a través de cartagocity.com. Que estén bien. ¡Gracias!